Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina Hoy particularmente está pasando algo inusual Que no había pasado en la organización de Estados Americanos Vemos como el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alú Quien debería estar en la Asamblea Nacional sancionando a favor del pueblo Quien debería estar resolviéndole a sus electores, a sus electoras Lo que le prometió el CD de diciembre, de acabarse la última cola Hoy lo vemos como un arrastrado del imperio Llevando y malponiendo a la patria venezolana, la patria de Bolívar, la patria de Chávez La patria de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas Que sabemos que en Venezuela estamos en las mejores condiciones A pesar de la guerra económica Nosotros rechazamos además como la OEA, como el secretario arrastrado además Luis Almagro, acepta una invitación de alguien que no debería estar en la OEA Eso es una organización donde deben estar presentes los presidentes o cancilleres de Estado De los países integrantes de esta organización Pero eso es una muestra más de cómo es un plan orquestado del imperio norteamericano En conjunto con la derecha venezolana Para malponer la República Bolivariana Para malponer al hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro Tratando ellos en su insistencia de la injerencia De inmiscuirse en los asuntos que son solamente de los venezolanos y las venezolanas Desde aquí, desde la Plaza Bolívar Nuestro mayor reconocimiento de esta juventud caraqueña A nuestra canciller Delcy Rodríguez Primero que nada, la opinión que me merece Ramón Alú es que es un intruso en la OEA Porque no tiene ninguna facultad para estar allí Ahí tienen que estar nuestros embajadores, nuestros presidentes Y como se lo dijo nuestra diputada, nuestra mujer revolucionaria Bueno, representando el rol de la mujer venezolana guerrera y aguerrida Que con una inteligencia y un lenguaje fuerte le dijo Señor, usted es un asalariado del pueblo venezolano y del pueblo de América Usted no tiene nada que hacer aquí Y nosotros hoy estamos aquí para decirle al Ramón Alú Señor, respete Usted si es verdad es presidente de un poder legislativo Pero usted no es el presidente de Venezuela Nosotros estamos aquí respaldando nuestro presidente Nicolás Maduro A nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a nuestros diputados Y a la revolución bolivariana No me van a provocar, no me van a provocar Si uno pasa sus vacaciones bien de pie En un río por allá en coge de agua con las mujeres y los muchachos De la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto Con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina